El Consejo Supremo Electoral informó que capacitó a todos los representantes legales y técnicos de partidos y alianzas políticas sobre el uso de una nueva plataforma digital para el registro y acreditación de las y los fiscales miembros de las juntas receptoras de votos de todo el país, de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre del 2021. Según el CSE, esta herramienta digital se desarrolló en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 331, Ley Electoral. Informaron que las organizaciones participantes en este proceso electoral podrán acreditar en línea a más de 190.000 ciudadanos y ciudadanas para fiscalizar plenamente la actividad electoral sin ninguna limitación, de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral. También expusieron que esta plataforma digital proporciona todas las herramientas necesarias para registrar de manera sencilla, ágil y ordenada la lista de los y las fiscales, igualmente garantiza que se cumpla con el principio de equidad y alternabilidad de género, ya que está diseñada para que el ingreso de datos genere información útil en cumplimiento de lo mandado por la ley, en relación a garantizar la presentación del 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas de fiscales de cada partido y alianza política. Luisa Centeno, Noticias 12.